Bienvenidos a Domotika Solar. En el capítulo de hoy vamos a hablar de eficiencia de electrodomésticos. Vamos a comparar electrodomésticos de distintas eficiencias para saber si merece o no merece la pena. Así que, si estás interesado, adelante vídeo. La idea del vídeo de hoy nace a partir de una pequeña reforma que tengo que hacer en mi casa al tener que cambiar la cocina. Hemos pasado de dos neveras A++ a dos neveras A+++. La idea del vídeo de hoy es comparar consumos de unas neveras y otras para saber si realmente las diferencias que hay entre un tipo de dispositivo u otro y el precio que hay, la diferencia de precio que hay entre unas neveras y otras merece o no merece la pena poner dispositivos de A+++. Pero antes de comenzar el vídeo de hoy, os recuerdo que si queréis ayudar al canal, darle al like, suscribiros y activar la campanita para que no os perdáis ningún vídeo de los que hacemos en el canal. Además, también recordaros que en la página web tenéis el sistema de membresía para poder ayudar al canal y obtener más información acerca de este y otros vídeos, como pueden ser flujos de no de red, paneles de grafana, documentación de inversores, etc. Además, si os interesa hacer un estudio para instalar placas solares, también os lo podemos hacer. Y además, si estáis interesados ya en instalar placas solares, os propondremos las mejores soluciones gracias a nuestros acuerdos con las mejores empresas del sector. Todo esto en nuestra página web. Primero, lo que vamos a comprobar es si realmente las compañías, cuando te dicen que una nevera consume X kilovatios al año, mienten o no mienten, ya que aprovechando que tengo todos los consumos de todos los dispositivos individualizados, puedo saber si esos consumos que dice la compañía son verdad o son mentira. Pues estas son las dos neveras que yo tenía anteriormente. Por un lado, tenía un frigorífico americano de marca Samsung, en el que las especificaciones técnicas dicen que consume 350 kilovatios hora al año. Por otro lado, en la misma línea, porque tenía dos neveras, tenía un congelador bajo encimera de la marca Lieber, también A++ y que en las especificaciones técnicas dice que consume 152 kilovatios hora al año. Lo primero que vamos a hacer es saber si es verdad que esas dos neveras a lo largo de un año han consumido o no han consumido los kilovatios que dicen. Lógicamente, las dos neveras estaban pinchadas a la misma línea, con lo cual yo tengo el consumo de las conjuntas. Con lo cual, si sumamos los 350 de una nevera más los 152 de otra, nos tendrían que quedar 502 kilovatios hora en el transcurso de un año. Aquí lo que he hecho es un panel en el que podemos ver la evolución del consumo de las dos neveras y aquí el acumulado total de los kilovatios hora. Este periodo comprende un año completo desde junio del 2019 hasta finales de mayo del 2020, en el que estas neveras en las que estaban funcionando. Como datos curiosos, nos fijamos que el consumo obviamente es mayor en la época de verano, porque lógicamente hay que enfriar más las cosas, ya que en invierno no nos cuesta tanto enfriarlas, y vemos que el consumo de las dos neveras conjuntas son 564 kilovatios y no los 502 kilovatios que nos decía la compañía. Es decir, aproximadamente en estas dos neveras hay aproximadamente un 10% de desviación en el consumo que indica el fabricante, que lo podemos dar como válido. Por otro lado, tenemos estas neveras que son las dos neveras nuevas, que es una nevera por un lado frigorífico y otra nevera por otro lado congelador, que los datos de consumo que nos dan la compañía para los dos modelos es 78 kilovatios hora para la nevera y 168 kilovatios hora año, porque siempre estamos hablando de años, para el congelador, lo que supondría un total de 246 kilovatios hora año, es decir, la mitad de lo que se supone que consumen las otras dos neveras. Hay que decir que el volumen neto de capacidad de estas dos neveras es un poco mayor que de las otras dos neveras. Aún así, los fabricantes nos están diciendo que por haber comprado los dispositivos a triple plus, obtendremos, teniendo más o menos la misma capacidad de nevera, la mitad de consumo. Ahora, en este gráfico comprobamos si el fabricante nos está diciendo la verdad o por el contrario está mintiendo. En este caso, no tengo un año completo de consumo, pero sí tengo seis meses completos. Con estos seis meses completos, lo que podemos ver es exactamente el mismo patrón que antes. La nevera, esta es la zona del invierno, que esto es enero, febrero, consume menos que en el verano. Lógicamente, en el verano las neveras tienen que consumir más porque hay más temperatura afuera, con lo cual tienen que compensarlo por trabajando más. Si os dais cuenta, en este caso, los consumos han sido 108,63 kilovatios en seis meses. Luego, multiplicando por dos, suponiendo que el consumo va a ser más o menos simétrico en los otros seis meses del año, estamos hablando de 216 kilovatios año, que el fabricante declara 246 kilovatios hora año. Es decir, en este caso tenemos lo contrario, tenemos un defecto de un 10%. Es decir, aquí, en estas neveras, las neveras consumen menos de lo que está diciendo el fabricante y en el otro caso las neveras estaban consumiendo más que el fabricante. Si analizamos los consumos de las neveras antiguas y lo analizamos de modo horario, nos damos cuenta que el consumo de las neveras, esto es un gráfico en el que se muestra la media de todo este periodo, estamos hablando de un mes de enero, con lo cual es un mes frío. Si nos damos cuenta, el consumo de la nevera es más o menos lineal, es decir, más o menos en cualquier hora del día aproximadamente consume lo mismo. No hay una varianza muy grande entre las diferentes horas del día. Sin embargo, en los meses de verano sí vemos que hay una pequeña varianza y que se ve que por las noches, el principio de la noche, también seguramente coincida con nuestras cenas, la nevera se debe de abrir más y por lógica tiene que recuperar el frío y a primeras horas de la noche y a últimas horas, pues lógicamente consume más la nevera que en el resto del día. En el caso de las neveras nuevas, podemos comprobar que el consumo es más o menos lineal, tiene algún pico, pero es que realmente como son consumos tan bajitos, las diferencias son muy poco significativas. Estamos hablando de que en el peor de los casos están midiendo 18,3 vatios hora a en el peor 30 vatios hora. Realmente son 18 vatios de diferencia, que es que realmente la diferencia es muy pequeñita. Entonces, si os dais cuenta, en diciembre, o sea, en diciembre, esto es febrero, en meses fríos más o menos el consumo más o menos va haciendo como diente de sierra, diente de sierra, diente de sierra, pero vamos, que más o menos es estable y en meses calurosos se vuelve a repetir el mismo patrón que antes, en el que se nota que a finales del día las neveras consumen más que durante el día, porque sí que se ve que hay un arco. También, además, se nota que estamos pasando de una media de 828 vatios hora en verano a una media que teníamos en invierno de 500 vatios hora. Es decir, la nevera pasa a consumir prácticamente un 50-60% más en verano que en invierno. Ahora, lo que vamos a hacer es desglosar los consumos de nuestras neveras en función del porcentaje de punta, valle y llano, para cuando hagamos los cálculos económicos saber exactamente qué porcentaje del consumo que nos dice la compañía es de punta, que es de valle y que es de llano, teniendo en cuenta que en función del periodo gasta más o gasta menos y en función de las horas gastamos más o gastamos menos. Ahora, lo que hemos hecho es sacar los datos de las neveras A++ de las antiguas del año 2020. Si os fijáis, nos da que en ese periodo ha habido 515 kilovatios, de los cuales punta han sido 128, llano 120 y valle 267. Bueno, vamos a rellenar un Excel para saber qué porcentaje del consumo es eso respecto del total. Serían 128 en punta, 120 en llano y 267 en valle. Esto lo que nos dice es que el 52% del consumo que tenemos en la nevera es valle, el 25 es punta y en llano nos queda el 23%. Esto va a ser muy importante a la hora de hacer los cálculos, ya que en función de qué kilovatios sean los que más consume la nevera, pues tendremos más diferencia de precio o menos. Vamos a ver lo mismo con las A++. En las A++, como no tengo un año completo, lo que vamos a hacer es coger 6 meses. Bueno, pues aquí tenemos los consumos para las máquinas A+++. Si os dais cuenta, el consumo de estos 6 meses ha sido 117 kilovatios, 29 en punta, 26 en llano y P3 en valle. Los pasamos al Excel, con lo cual nos quedaría 29.1, 26 y 62.2. Si os dais cuenta, los porcentajes son prácticamente los mismos. No hay diferencia entre cómo gasta una nevera y cómo gasta otra. Ahora, si os fijáis, las diferencias de consumo son prácticamente despreciables en tanto a cuantos, que es un 1% del llano y del valle. O sea, realmente consumen exactamente lo mismo, porque realmente las neveras tienen un consumo bastante regular. No hay mucho problema, salvo en momentos en los que abres mucho la nevera, pero que no varía en exceso el tipo de consumo. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es mirar qué vale una nevera exactamente igual de un tipo y de otro, que consumen y calcular si realmente tiene sentido o no tiene sentido. Vamos a ello. Entonces, fijaros, yo aquí tengo mis dos modelos, ¿vale? He cogido, por ejemplo, estos liver que he encontrado aquí en tienda azul, que son el mismo tipo de nevera, exactamente igual, de un 84. La otra también es de un 84, es el mismo tipo de congelador, solo que uno es triple plus y el otro es doble plus. Es el mismo modelo, de la misma altura, etcétera, etcétera. Aquí en las características técnicas nos devuelve el número de kilovatios por año que consume, que ya hemos visto que es una medida relativamente bastante fiable, que puede haber un 5 o un 10% de diferencia. Entonces, si os dais cuenta, para el triple plus nos dice que son 168 kilovatios hora anuales y para el doble plus son 245 kilovatios hora anuales, ¿vale? Pues pasamos esos datos a nuestro Excel, hemos dicho 245 el doble plus y el triple plus 168, ¿vale? Como ya hemos calculado los porcentajes, hemos dicho que para el doble plus, en punta consume el 25%, que serían 60 kilovatios de los kilovatios que nos está contando. Para el triple plus es lo mismo, es un 25%, con lo cual sería 41 kilovatios. Vamos ahora a los valles. A los valles para el doble plus sería el 23% y para el triple plus, en vez del 23, sería el 22%. Y por último, en el llano, tendríamos que, que es el gordo del consumo, en 52 el modelo doble plus y el 53 el modelo del triple plus. ¿Vale? Pues ya que es lo que tenemos que hacer, simplemente lo que tenemos que hacer es calcular cuánto dinero al año supone esa energía. Sabemos que la energía está ahora a 0,30 céntimos de euro, el kilovatio en punta, está a 0,24, a 0,24 el kilovatio en valle y a 0,14 el kilovatio en llano. Luego, está claro que con el modelo A++ me voy a gastar 60 kilovatios de punta por su precio de punta más 57 kilovatios de valle por su precio de valle más el llano por el precio del llano. En resumen, me voy a gastar 49 euros al año con el modelo A++ y con el modelo triple plus me voy a gastar 39 euros, 39,91 euros. ¿Qué significa esto? Que la diferencia anual en cuanto a consumo de las dos neveras son 15 euros. Pues ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué vale cada nevera? Pues fijaros, aquí una nevera vale 878 euros, la doble plus, y la otra vale 1,058 euros. Pues venga, vamos a poner aquí los precios. Estas son 1,058 euros y la otra nevera son 878 euros. Luego, la diferencia entre la cara y la barata son 180 euros. ¿Qué significa? Que si dividimos estos 180 euros entre lo que me ahorro por año, resulta que al cabo de 11 años amortizo la nevera, pero en los 11 primeros años me sale más barata el modelo plus plus que el modelo triple plus. Lógicamente, en función del consumo que tenga cada electrodoméstico y sobre todo del porcentaje que se utilice en punta o que se utilice en llano, va a variar el periodo de amortización porque, lógicamente, si este porcentaje subiese y la nevera consumiese mucho en punta, al ser la energía más cara en punta, lógicamente el periodo de amortización siempre va a ser mayor ya que consume menos en global. Con lo cual, al final, mientras más cara es la energía, antes es el periodo de amortización. Con lo cual, mientras ese electrodoméstico se utilice más en periodo punta, por ejemplo, la cocina, la cocina lo más normal es que se utilice siempre en periodo punta y jamás se utilice en periodo valle. Lo que pasa que hay que reconocer que, en el caso de la nevera, es el electrodoméstico que más valle va a consumir, salvo una lavadora y una lavavajía, es que lo podemos programar siempre por la noche. Pero el resto de electrodomésticos, en la mayoría de los casos, siempre los utilizamos en periodos punta o llano porque son electrodomésticos que se usan cuando estamos despiertos y no cuando estamos durmiendo. Así que esto es todo. Ya sabes cómo calcular la rentabilidad de un electrodoméstico A++ o A+++. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete. Abajo en la descripción tienes el enlace a nuestro blog donde tienes más información. Y nos vemos en el siguiente vídeo.